Música Música La cabeza junior toca porcito, Kiko veneno o algo inventao Que con aljiba y con su barquita me he calentao Piso sombrero que no llevo puesto y la camisa me la he reventao Llevo dentro por donde vaya, por cualquier lado No gustaba pintar de rosa, todas las barras del boulevard Eran los tiempos de echar un inicio y volver a empezar Llevo trío de ases de reina y yo escalera de color ala Tirar pa' abajo a por la botella que no queda na' Música No gustaba pintar de rosa, todas las barras del boulevard Eran los tiempos de echar un inicio y volver a empezar Yo llevo trío de ases de reina y yo escalera de color ala Tirar pa' abajo a por la botella que no queda na' No queda na' No queda na' Y el indio empieza a sospechar Llueve, llena, plato, botellín fresquito